Dos puertos del estado de la Florida cancelaron la firma de acuerdos comerciales con Cuba. No jodas. Usuardia amplía. La mayor de las Antillas necesita divisas desesperadamente. Y es el primer lanzamiento en 55 años. Hasta ahora, solo se permitían exportaciones humanitares a Cuba, bajo excepciones del embargo comercial y financiero. De hecho, la empresa de carga Cormley trajo esta semana dos contenedores de carbón artesanal al puerto de Everglay en Fort Lauderdale. El gobernante cubano este miércoles, durante la clausura de la quinta cumbre de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, manifestó su interés en establecer acuerdos comerciales con la nueva administración estadounidense. El gobernador de la Florida, Rick Scott, fue enfático. Yo no creo que nuestros puertos deban hacer negocios con un despiadado dictador. Y amenazó con recortar los fondos a los puertos del estado que tengan relaciones comerciales con Cuba. Al carajo al bañile que se acabó la mezcla.